Estamos aquí en Vernon Cunerico, esta es la calle principal de Vernon Cunerico, podemos apreciar el sol, la caída del sol después de la tarde, hay un par de nubes negras, hay un poco de tráfico, no hay mucho tráfico, podemos a la izquierda ver, ya mismo cuando pasemos hasta el correo, el correo, vamos a bajar hasta la farmacia CVS, hay un poquito de tráfico, no hay mucho tráfico, esperamos tener el día igualito mañana a seis, estamos bajando por la cajetera principal de Vernon Cunerico, podemos apreciar las casas, los patios, limpiecitos, todos, hay una iglesia bien grande, no se si es católica o no se, a la izquierda está la escuela, vemos al frente la CVS, también podemos apreciar la tienda de dólares todas, una iglesia grandísima, ahora podemos apreciar la energía de luz eléctrica, no se como se llama eso allí, estamos apreciando la estrada de los nenes, School Street, algo así es que se llama, podemos ver la cajetera de esta casa, tienen un diseño bonito, muy bonito el diseño, aquí tenemos la oficina de correo, esta es la oficina de correo, y ya estamos llegando otra vez al punto de partida, y ahora los dejo con un poco de música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!